Bienvenidos a tu avance informativo Manos en la Siembra, un espacio dedicado al acontecer diario del campo venezolano en revolución. Desde las comunidades La Planada y Las Pavas del municipio Zamora del estado Miranda, se inspeccionó 33 kilómetros de vialidad agrícola para la ayuda de 233 productores y productoras de las zonas de Miranda. Somos 180 productores agrícolas, los cuales estamos siendo beneficiados actualmente por este grandísimo apoyo que hemos obtenido a través de ustedes, como es el feedback que se creó entre nosotros y la institución para obtener el apoyo de estas maquinarias pesadas que realmente han dado bastante, han sido satisfactorios, bastante exitosos su trabajo porque nosotros tenemos una vialidad de un aproximado de 12 kilómetros de carretera, en su mayoría son carreteras de tierra y bueno, como podrán observar, las vialidades están bastante óptimas en comparación con meses anteriores en temporadas de lluvia donde la vialidad colapsaba. Los productores muy agradecidos del trabajo realizado, hoy pueden distribuir sus rubros a los mercados populares de la zona con las cosechas de mandarina, hortaliza, verduras, tubérculos y flores. Lo que fue la rehabilitación de la vialidad, específicamente los trabajos que se ejecutaron fue acondicionamiento de toda la vía, patroleo, construcción de cunetas en tierra, eso para mejorar por supuesto el drenaje en las temporadas de lluvia, con lo que estamos beneficiando productores y productoras de hortalizas, de especies florales, que benefician por supuesto a todo lo que es el eje florístico aquí en el Estado Miranda. De esta manera el Instituto Nacional de Desarrollo Rural continúa fortaleciendo la vialidad agrícola de nuestro país.